Vamos a hacer pues la prueba de la moneda, a ver si queda algo aquí pegado Yo soy muy malo para las jeringas, para las inyecciones Y es una de mis más grandes fobias y miedos Lo más seguro es que me voy a esmayar, ¿ok? Yo te puedo decir, y si me aceptas el consejo No te vacunes, pues Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero estés muy, 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 pero muy bien Amigos, hablo querido porque Vengo a ponerme la vacuna Yo sé que les debo el video de limpia vidrios Pero, sinceramente he tenido días bien difíciles Bien aljetreados Y más con el Jeep Si no me sigues en las redes sociales, sígueme Porque por ahí los mantengo más al tanto de mi vida personal Ahorita vengo a ponerme la vacuna contra el COVID Y vamos a ver si es cierto eso que dicen que Las monedas o la cuchara se te queda pegada en el brazo Entonces, por aquí me quedo cerca un punto donde están vacunando Son como las 8 de la mañana, 8 y media de la mañana Y vamos a ver cómo me va Y a ver si no hay mucha gente Y ya, cuando me vacunen Les diré qué pasa, si duele o no duele Si se pega o no se pega la moneda o la cuchara Así que vamos a darle, compadre Chiste es que no traigo nada O sea, no traigo copias No traigo los papeles Y estoy aquí esperando A que alguien me los traiga Las copias, mejor dicho Pero creo que no les había comentado Que yo soy muy malo para las jeringas Para las inyecciones Y es una de mis más grandes fobias y miedos El que alguien me mete una vacuna Quiero que ustedes lo sepan Y compartan esto conmigo Porque no va a ser nada fácil para mí Vacunarme Y no es porque no quiera Vacunarme contra el COVID Es por este miedo enorme Que yo tengo por las vacunas Es una fobia, sinceramente Y por lo general y por lo regular Casi siempre termino desmayándome ¿Por qué? No lo sé Pero termino desmayándome así Así de esas Entonces cada vez que voy y me inyecto Les tengo que platicar a la gente Que me va a inyectar Oiga, no se asusten Si me ve ahí Que me vaya a desmayar Pero es que Es mi más grande miedo La pensé un chorro, la neta Para venir y vacunarme Sinceramente Yo te puedo decir Y si me aceptas el consejo No te vacunes Si es que te vale gorro La gente que quieres y amas Y vacúnate Si te quieres Si te amas Y amas a la raza que te rodea Así de esas Por acá estoy esperando nada más Entrar Y ahorita les digo Cuánto tiempo se hace Dice más o menos como una hora Y espero que nos vaya bien No era mentira Eso es lo que les decía De desmayarme Compré una azuadita La neta Vengo preparado Por aquello que me dé La chiripiorca Y Pues hay bastante gente En la neta Hay mucha gente Tras la vacuna Pero bueno ¿Derechito? Si, pero ya No se Hay muchas organizaciones Eso si Bastante Organización Bien Tengo un chorro Un chorro de miedo La neta Bastante miedo Ay, añita Está diciendo Los efectos secundarios De la vacuna Mareos Náuseas Y podemos tomar Un naproxeno Naproxeno Creo que se llama No se escucha Mucho O muy bien Pero en la esencia Lo que está diciendo Por acá El paramédico Doctor Pero bueno Es necesario saberlo Amigos Tengo miedo Tengo Un resto De miedo La neta Tengo que hacerles Bien honestos Si yo me voy a vacunar Es por amor A la raza Que me rodea A la gente Que está conmigo Porque Por mi fobia Y por mi miedo No Yo no lo haría Y miren Que sé Que es algo Que Es Beneficioso Para mi salud Pero quiero Que chequen El tamaño De mi miedo Y de mi fobia A las agujas Hasta empiezo A sentir Como náuseas Mareos De solo pensar Que una aguja Va a entrar Por mi cuerpo No sé Quiero que les quede Como enseñanza Como mensaje De que No es por mí Es por la raza Que me rodea Por mi papá Por mi mamá Por mis hermanos Hermanas Mis vecinos Mis compañeros De trabajo Quien comparte Conmigo El transporte Público Quien va conmigo O comparte conmigo La fila En el supermercado En Las tiendas De conveniencia Son por ustedes Y obviamente Sé que dentro De todo esto Es por mi salud También Pero en verdad En verdad Amigos Tengo mucho Miedo Machín Estoy en el centro De convenciones Cuatro siglos Miren Vean por acá Está full Esto Machín Machín Miren amigos Por allí Están empezando A vacunar Nos van a vacunar Aquí sentaditos Ya vienen Ya están aquí Conmigo Y es El momento Donde yo les tengo Que decir A las enfermeras Que lo más probable Es que me desmague Tengo bastante miedo Genuinamente Te quiero llorar En serio Te voy a apuntar Ay Dios mío Tengo miedo No 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 Podemos Trabajos 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 Están aquí Están Están Enfrente De Mi Trabajos 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 Dios mío Dios mío Dios mío Oiga Disculpe Es este De este lado Ok ¿Qué pasó? Lo más seguro es que me voy a esmayar ¿O qué? No, no No, no Porque le tengo un chero de mioso Volte a ver al muchacho Pajarito, pajarito, pajarito Pajarito ¿Cómo se va a llorar? ¿Cualquier cosa tiene que ser un médico? ¿Que la cobre? Están aterrorizados Estoy mareado Vamos a checar ahorita el clip Sinceramente no me dolió Y es que no es el miedo al liquido, es el miedo a la buja Estoy en choc Ya tenemos la primera dosis Que es lo que importa Cumplir con el deber de ciudadano De hijo, de trabajador, de vecino Ese es el deber Y es por eso que estoy aquí a pesar de mi miedo Quiero llorar Quiero llorar realmente En verdad La enfermera ni me dejó hacer mi pancho la neta Mientras le decía ¡Bum! me puse la vacuna Voy para la casa Yo sinceramente sí me siento como mareado Pero Creo que es más por el miedo pues A la vacuna A la jeringa Que lo que origina la vacuna Yo sé que ustedes me entienden Pero entonces vamos para la casa Y ahorita que estamos allí en la casa Hacemos la prueba de la cuchara De las monedas A ver si algo se nos pega acá en el brazo No lo siento ni pesado ni nada Me tocó una señora con el Con la mano muy livianita No sé Muy bien Vamos pues Para la casa Y ahí hacemos la prueba de De la cuchara Un Miedo más superado Al menos por hoy Porque hay que venir por la segunda dosis Y ya me empiezo a mentalizar para esa segunda dosis La verdad Vamos a hacer pues la prueba de la moneda A ver si queda algo aquí pegado Bah Puro show No era allí Con razón No No No, no sé que ha pegado nada ¿Eh? Vamos Claro que si pones el brazo de alguna forma O calcas la moneda así se va a quedar pegada Miren Pero no Esto es por la El sudor y la Y la Y la grasita de mi cuerpo Pero no Miren la pongo ahí donde me aboconé Una llavecita muy chiquita Un lado ahí donde me aboconé Bueno esta se quedó pegada ¿No? Pero No sé si sea por el sudor Ah no sé si se quedó pegada ¿Eh? Miren Entonces se queda pegada Miren Si no hace presión Y de hecho hasta oscila por este lado Aquí Ahí está Bueno cosas chiquitas Si se quedan pegadas Miren Me hago para acá Si se quedan pegadas ¿Eh? Miren Por unos momentos O unos segundos Pero si se queda pegada ¿Por qué será? No lo sé Pero a ver Vamos a ver si en el otro brazo En el otro brazo se quedaría pegada Ah me pusieron este sticker miren Un sticker muy guapo Muy chulo Me lo voy a dejar Vamos a ver si en este brazo se quedara pegada ¿No? No No Pero si Si se queda pegada Si se queda pegada también Entonces no amigos Puro mito Eso de que Se quedan pegadas las cosas con la vacuna La vacuna que pusieron fue la vacuna Fixer O la Pfizer Como ustedes le digan Pero esa fue la vacuna Que me pusieron el día de hoy Así que amigos y amigas Pues nada He cumplido hoy Como ciudadano Mexicano Y como se los he dicho en todo este video Es por el amor A ustedes A mi familia A la gente que me rodea Y obviamente se que también por Por salud propia Por amor propio Pero bueno Pero si espero que en estos días se venga el video De limpia vidrios Quería compartirles con ustedes Esta primera dosis La primera Puesta de la vacuna Y compartir conmigo este sentimiento De De Ustedes vieron ahí en el video Pues si me puse bien 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 Jajaja Histérico raro Pero es que es mi miedo A las Jeringas Lo único que yo tengo ahorita es Poquito Poquito Náuseas Pero es todo Yo creo que a lo mejor es más por Por el miedo a la vacuna Que por la vacuna misma Es lo único que tengo Con poquitas náuseas Y ya Pero en lo general me siento bien Chido todo Así que amigos Nos vemos en un próximo video Entonces Si Dios así lo quiere Y si Dios así Nos lo permite Bye bye Vacunense Por favor No